Ya, entonces Pamela, si captaste ciertos puntos y viniste ya listo para discutir las cosas que te pareció algo interesante, nuevo y que quieres saber un poquito más sobre el cerebro, porque básicamente la idea del video enviado era de comentar o hacerles sentir algún nivel de motivación, porque estamos viviendo tiempos muy distintos, ¿no? De esto de educación en línea, de hacer las cosas a distancia, sí tiene algunos otros retos que tenemos. Entonces, al entender esta modalidad, tecnología y también el cerebro es algo bastante importante. Entonces, lo que tenemos entendido es que puede ser que ustedes tienen varias preguntas sobre la información. Parte de la idea era de compartir información en el video, era más motivante que contenido, ¿no? Pero a partir de esto, si tienen dudas y preguntas, eso sería el enfoque de lo que queremos hacer hoy día. Solo para que nos conozcan un poquito, si no hemos conocido antes, yo soy Tracy Tokohama Espinosa. Yo soy de los Estados Unidos, pueden escuchar un acento interesante allí, pero estoy buscando el slide de, aquí está. Y que yo estoy casada con quiteño por los últimos 31 años, ya festejamos 31 años de matrimonio, y tengo varias filosofía sobre esta información, pero mi trabajo en la actualidad es que manejo con Cynthia Borja, que se va a presentarse en un segundo, algo que se llama conexiones. Y tenemos un montón de recursos para ustedes, para apoyar y tener la información basada en evidencia. Lo que hemos encontrado, yo era docente 10 años en la San Francisco, también en la UDLA, estuve por el Flaxo, estuve en la UNAI por un rato, o sea, yo he hecho el tour del país para poder entender lo que, cómo estamos formando los docentes. Y nosotros decidimos separar un poquito de las universidades para tratar de tener una nueva formación docente, que apoye con mucha más evidencia y cosas prácticas. Y esperamos que ustedes puedan explorar los recursos que están en la página, pero en mi trabajo ahorita, yo también enseño un curso en la Universidad de Harvard, que se llama la neurociencia del aprendizaje, es como el cerebro aprende. Pero en este curso, Pamela, lo que es fantástico es que es 100% en línea hace los últimos cinco años. Entonces, nosotros hemos trabajado a lo largo de esos cinco años para mejorar el diseño instruccional, aprovechando realmente de cómo aprende mejor el cerebro en esos ambientes para tener un diseño distinto. Entonces, en una horita de preguntas no vamos a poder profundizar en todo eso, pero queremos motivarles a ver, ofrecemos cursos enteros, o sea, nueve semanas de acompañamiento para que se puedan armar cursos en línea. Y tratamos de apoyar a los docentes en lo que pueden, pero ahorita nuestro objetivo es simplemente responder a preguntas que pueden tener. Entonces, Cynthia, ¿quieres presentarte? Sí, bueno, buenos días con todos, bienvenidos. Como comentas, hemos trabajado en los últimos años para tratar de cambiar la educación en el Ecuador, porque creemos, bueno, en el mundo, porque creemos que se pueden hacer cosas un poco diferentes. Y hemos trabajado mucho tiempo en educación en línea, y personalmente debo decir que me gusta hasta más que la educación presencial. Ahí también pueden ver justamente unos lemas de educación, y algo importante que a mí me gusta siempre considerar dentro de lo que es docencia, neurociencia, psicología, es saber que siempre tendremos tal vez más preguntas que respuestas. Entonces, si bien ese es el caso, esperamos el día de hoy responder algunas de sus dudas, preguntas, temas que tengan preocupaciones sobre cómo hacer temas en el aula, docencia, etc. Esperamos poder apoyarles un poco con ideas y con recursos, y bienvenidos. Gracias. Entonces, lo que creo que sería una de las cosas que podemos hacer, Jorge Luis, por favor, no le tope a la pantalla porque está poniendo rayas ahí. Lo que queremos hacer es, yo creo que enseguida vamos a dividir en grupos pequeños, solo para tener una pequeña conversatoria para sacar ciertas preguntas por adelante. Lo que queremos es poder responder a sus inquietudes, que pueden ser cualquier cosa relacionada a tecnología o al cerebro, o las dos cosas, ¿no? Entonces, si tienen preguntas sobre este cambio, no somos del Ministerio de Educación, yo no puedo responder a sus sueldos o nada de esto. Entonces, lo que sí puedo es apoyarles dentro de su contacto con los estudiantes y preguntas que pueden tener sobre las mejores prácticas, realmente aprovechando de lo que sabemos del cerebro. Para poder organizar las preguntas un poquito más claro, vamos a hacer una actividad rápida para poder enfocar en, bueno, algo un poquito más concreto. Ustedes han escuchado de una actividad que se llama brújala, es un compass activity. La idea es, en inglés es mucho más fácil porque dice mis necesidades y lo que son los pasos o lo que son, o sea, es más fácil por las letras, pero en español hemos adoptado esto para hablar de las cosas, las preocupaciones que pueden existir, las emociones que están, o sobre qué están emocionados, que están realmente, bueno, felices. Eso sí, eso sí es una oportunidad, este cambio para meternos en línea tiene otras oportunidades, ¿no? También lo que puede ser necesidades ahorita. Y en esos términos quiero limitar la conversación a necesidades que tienen que ver con formación. ¿Cuáles son las cosas que necesitas saber para poder hacer mejor el trabajo? Yo no puedo responder, mis estudiantes necesitan internet, yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, lo que queremos es hablar de las cosas que son dentro de nuestros poderes para mejorar nuestras condiciones, ¿no? Y la última cosa sería los pasos, o sea, ¿qué serían sugerencias o los pasos que vas a hacer proactivamente para poder mejorar esta situación en que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, solo para conocerles un poquito mejor y para que ustedes entiendan nuestra metodología, si no han tomado ningún curso con nosotros antes, Fernando, Pamela, Flor, Belén, Narcisa, fabuloso. O sea, ustedes entienden que una ventaja de enseñar en línea es poder ver nuestras caras. Y es por eso que exigimos que todos que deseen participar en este conversatorio se prendan la cámara. Si es un problema por banda de ancha, cuando hablan se pueden apagar la cámara para poder hablar sin coger toda la banda de ancha. Pero hay una cosa sobre el cerebro, Mario, que es fascinante. Y esto es que existe contagio social. Y el contagio social, más que nada, está transmitido a través de expresiones de la cara. Entonces, se pueden medir cómo está sintiendo el grupo, cómo está el grupo basado en estas caras. Si no se pueden vernos, entonces no es muy fácil poder tener esta experiencia de contagio social. También una cosa beneficiosa, fabulosa de Zoom, es que yo puedo decir, Miriam, qué maravilla, estás medio preocupada. Cuéntame qué pasa. Yo puedo ver la cara de Miriam, llamarle por nombre. Ella, Miriam, ¿puedes abrir tu micrófono? Miriam puede contarnos, mira, está bien, pero estoy un poquito preocupada por no sé qué. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Dónde estás ahorita físicamente? ¿En qué parte del país? En mi casa, en mi hogar, en mi domicilio. ¿En qué parte, en qué provincia? Ah, de la ciudad de Quito. Estás en Quito también. Ok, también estás en Quito. Muy bien. ¿Y tienes alguna inquietud inicial que quieres compartir ahorita? No todavía estoy en este momento instruyéndome lo que usted nos está informando. Para después ya, con lo que nos informa, ya ahí sí empezar con las preguntas y las dudas que tal vez tenga con respecto a la, a esta socialización. Ok, te cuento una cosa que es interesante de este encuentro. Y Mariana te puede explicar un poquito mejor, pero Patricia, este no es un encuentro típico que una persona llega y habla contigo. O sea, habla, habla, habla. La idea de esto es que es un encuentro invertido. Eso significa que depende totalmente en que ustedes ya habían visto el video mandado de antes y ya tienen inquietudes y preocupaciones y dudas y aclaraciones que quieren hacer. Entonces, parte de la participación, eso sí es al revés. No es que alguien viene a hablar, porque eso es una mala manera de usar tiempo en vivo. El tiempo sincrónico, los pobres chicos tienen que sentar enfrente de esas pantallas tantas horas y ustedes también. Lo que tenemos que hacer ahorita es aprovechar del grupo, no de mí, porque ya tenía la oportunidad de ver el video de mí. Lo que tiene que hacer ahora es aprovechar del grupo. Por eso nos vamos a separar en esos grupos pequeños, o sea, grupitos de tres, cuatro personas, y solo van a compartir alguna preocupación, alguna cosa que, oh, estoy emocionado sobre no sé qué, o necesito algo, o yo creo que realmente yo no puedo avanzar si no tengo ciertos pasos en mi propia autoformación. Tengo que tener capacitación en gay o algo así, ¿no? Entonces, lo que queremos es ahorita, antes de hacer rapidito, vamos a separar en grupos, vamos a tener diez minutos para, Miriam va a decir, hola, yo soy Miriam, yo soy de Quito. Paulina va a decir, hola, yo soy Paulina, yo soy de, no sé, vas a presentarte. Y enseguida, a la médula, se va directo a esas preocupaciones o cosas que tienen para poder volver al grupo grande y voy a llamar a cualquier persona. Voy a decir, Lisette, perfecto, cuéntame, ¿qué pasó en el grupo contigo? ¿Quién estuvo contigo, Lisette? Y tú tienes que responder, o sea, cuéntame, ¿quién estuvo contigo y cuáles son las preocupaciones del grupo? ¿O cuáles son las necesidades del grupo? ¿O cuáles son las cosas del grupo? ¿De acuerdo? ¿Está bien, Paula? Paula, pisco. Paula, cuéntame, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Cuáles son las instrucciones? Que nos van a dividir en grupos. Nos vamos a presentar y vamos a ver cuáles son las necesidades de los compañeros del grupo. Muy bien, y poder estar, volver, y en un síntesis muy rápido vas a poder decir, mire, estuve en mi grupo Byron y Fernando y Pamela y nosotros conversamos sobre X. Y realmente compartimos Y como preocupación o algo así, ¿ya? Para poder tener preguntas muy puntuales, para poder tener contenido. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, aquí son las reglas del juego. ¿Cynthia ya tiene dividido el grupo? Marco, ¿ustedes todos están familiarizados con Zoom o algunos están recién empezando a entender Zoom? Más o menos. ¿Conoces Zoom? Sí. Marco, ¿estás bien con Zoom o...? Sí. Ok. Si tienen, si no está con la cámara prendida aquí, tienen que tenerla prendida en el grupo pequeño, por favor, porque parte de la idea es entender cómo podemos hacer esos trabajos colaborativos mirándonos en la cara. Y si las otras personas no tienen sus cámaras prendidas, diles, o sea, porfa, prende la cámara, quiero verte, Jennifer, ¿cómo estás? O sea, yo entiendo que ustedes, uy, yo pensaba que eso iba a ser algo pasivo. Voy a llegar y tomar mi café y estoy lavando platos y no estoy realmente prestando atención. No, eso es absolutamente activo. Entonces, si vas a estar aquí, vas a participar. Y si no, Cynthia, por favor, simplemente les hace pedir de salir del aula y no se asigna. Ok. Entonces, van a recibir un mensajito que dice van a separar en grupos pequeños. Acepta esto y nos vemos en 10 minutos, por favor, con preguntas concretas, ¿ya? Ok, nos vemos. ¿Ya está, Cynthia? 10 minutos. Ok, nos vemos en 10. Muy bien. Quiero darle la palabra súper rápido. Mauro, ibas a decir, y lo que quiero es que también resumes lo que pasó con Marco y con Jorge. Jorge estaba hablando de la necesidad de adaptarse a esta nueva modalidad y que eso ha causado problemas de lado a lado. Los docentes y los chicos tienen expectativas distintas y eso ha causado problemas. No sé, ¿estás ahí? ¿Dónde está? Jorge está allí, el Marco, Marco está allí. ¿Y dónde se fue? A ver, Marco, Marco, ¿tú quieres? A ver, ahí está, Mauro. Aquí estoy. Ya, Mauro, ¿puedes? Sí, aquí estoy. Mauro, ¿ibas a decir algo y quieres tal vez también resumir los puntos que estaba haciendo Jorge sobre este choque? Sí, sí. No tanto de la modalidad que tenemos ahora del medio de comunicarnos con nuestros estudiantes, va más allá. Es cambiar la mentalidad de aprender. Siempre se habla de cambio en la educación, pero seguimos con la educación tradicional donde el estudiante espera o está acostumbrado a que el docente sea el que transmita conocimiento y más no motivarlo a la investigación, al descubrimiento de ese conocimiento. Y eso creo yo que es lo más complicado, es la barrera que tiene ese proceso, no tanto la modalidad de cómo llego a estudiantes o bajo qué medios llego. Y como lo decía el compañero, buscar las herramientas para que esa sea motivadora y encargar al estudiante de una botanera. Entonces, yo creo que va más allí en la parte de cambiar ese chic que tenemos. Entonces, eso sí requiere un cambio y Mauro está indicando lo que sería el reto que tenemos. Pero, Marco, ¿tú también crees que eso sí es una oportunidad? Efectivamente, es una oportunidad. Te cuento que nosotros, desde la modalidad de distancia, a pesar de que no lo conocemos como esta metodología inversa, pero nosotros al inicio de cada convocatoria, con todo el equipo docente, ya vamos cargando todos los contenidos que se van a desarrollar o se van a visualizar durante los cinco meses del periodo académico. Es decir, el estudiante antes de la clase grabada, digamos así, o el encuentro sincrónico con el estudiante, el estudiante ya ha revisado ciertos temas y básicamente lo que hace el docente es un proceso de contención. Sí, es un proceso de revisión, es un proceso de despejar ciertas dudas que se han creado durante el tema que se está tratando en la semana correspondiente. Y sí, efectivamente, es un momento para aprovechar estas oportunidades, ¿no? El uso de las herramientas es impresionante. Pero lo que acabamos de encontrar una interesante realidad es que cuando recibieron la invitación, bien pocos de ustedes hicieron el deber antes porque no estaban muy acostumbrados a este concepto de ver el video antes para venir y despejar dudas, ¿no? Pero, Jorge, ¿hay alguna manera de que, o sea, hay que ser más claro en las instrucciones? Tú estabas hablando de lado a lado, de la parte de los docentes tenemos que adaptarnos y eso significa que tenemos que aclarar mucho mejor cuáles son las vías de comunicación, cómo van a recibir la información, cómo, dónde deben subir información, en qué momento tienen que hacer ciertas cosas. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en conexiones en las clases que tenemos, dividimos las instrucciones paso uno, paso dos, paso tres. Paso uno es lo que haces antes de la clase. Ves los videos, tomas el examen basado en el video, exploras los recursos, ya, y respondes a los amigos en el foro. Después, paso dos, ven a la clase y después de la clase, haz una reflexión. Y paso tres, puedes regresar y retomar el examen n veces, a nosotros nos importamos, o sea, queremos que domine el vocabulario y los conceptos, que respondes a los foros y terminas. Pero tenemos esto, o sea, súper claro en la página, le voy a abrir para, o, Cintia, si quieres abrir mientras estoy hablando para poder compartir pantalla y mostrarles. Pero la idea es comunicación, porque una cosa, ¿qué está esperado de ustedes? Ustedes dijeron, oh, pero recibí la invitación, pero no el link. Oh, no hice, o sea, algunas, o sea, no era súper claro lo que tenían que hacer para venir acá. Ah, entonces, porque yo quiero que hables a este punto de, de lado y lado. Tú dijiste que, y es casi, bueno, ellos no están preparados, pero tampoco nosotros estamos preparados por eso, ¿no? De lado y lado, ¿qué tenemos que hacer como buenos docentes para que todos estamos en la misma página y podemos aprovechar de lo que estamos mirando? Marco dijo, mira, es una oportunidad, pero si estamos perdidos en cómo encontrar la información, la comunicación tiene que mejorar. ¿Qué, puedes comentar sobre esta idea? O sea, de lado y lado tenemos que aprender, ¿no? ¿Por qué, Oña? Sí, bueno, lo que decía yo es de que lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos a este nuevo proceso, porque tanto los docentes como los alumnos no estamos de pronto capacitados para cambiar de una la manera de aprender y de dar clases, ¿no? Lo que le decía yo es que en mi caso, por ejemplo, los estudiantes me decían, bueno, licenciado, a ver, vamos a hacer las tareas. Dividimos el cuaderno en materia y en deberes, y eso es lo que ya tenemos grabado desde cuando éramos pequeñitos. Entonces, tenemos muchos problemas ahí, o sea, no nos queremos adaptar, ¿no? En mi caso, también como docente, es medio complicado porque yo a mis alumnos no les conozco en persona. O sea, solamente les conozco a través de la pantalla y es, en mi caso, un poco difícil. Porque yo estoy acostumbrado a siempre conversar con los estudiantes, preguntarles, porque como todos son adultos, me gusta preguntarles en qué trabajan para, según la vida que tienen, ir adaptando la enseñanza en base a lo que están ellos viviendo. Entonces, siempre es un poco limitante también esta situación. Y también decíamos que, por ejemplo, nosotros hacemos una ficha cada semana donde está la materia, ¿no? Entonces, la materia llega, se supone que ya está lo que ya vamos a ver en la semana. Y resulta que al momento que llegamos a la clase por Zoom, no leyeron ni siquiera la materia. Entonces, no leyeron la ficha, no saben ni de qué se trata. Entonces, nos tocó otra vez desde el inicio empezar. Y resulta que a veces me ha pasado a mí que cuando yo estoy enseñando la clase de la semana, me preguntan lo de la semana anterior. Entonces, también como tenemos muy corto el tiempo, a veces se va ahí el tiempo de la enseñanza y no podemos aprender al 100%. En mi caso, por ejemplo, a mí me ha tocado investigar mucho de ver recursos informáticos para poder hacer... Yo hice una clase en Google Classroom, pero de los 120 estudiantes de un curso que son de primero, están inscritos 20 estudiantes. En segundo, de los 170 que son, están inscritos 30. Entonces, también los estudiantes no tienen de pronto esa predisposición de decir, yo voy a investigar un poco más o voy a arriesgarme a ingresar a algún sistema informático o tecnológico para aprender mejor. Siempre hay una excusa, ¿no? De pronto los datos, la carencia de internet, o simplemente dices que yo no conozco, yo no sé. Y de pronto puede ser, en nuestro caso, que son estudiantes adultos, de pronto podría ser ese un factor. Pero no es el 100% seguro eso, ¿no? Entonces, lo principal es adaptarnos. Entonces, los dos lados nos toca hacerlo. Entonces, pero hay cosas que podemos hacer, Edwin, o sea, de parte de nosotros para poder motivar a los estudiantes a organizarse también, ¿no? Y yo diría que hay varias cosas que tenemos que concentrarnos, que también estaba mencionando otras personas ahí. Es importante que el ministerio pueda subir contenido, pero contenido es realmente, perdón, Marco, importante, pero lo de menos en este momento. Lo que es mucho más importante es la pedagogía. Saber manejar grupos en línea. Saber cuándo es el momento de tener grupos pequeños y cuándo manejar grupos grandes. Cómo decidir qué actividades hago en forma asincrónica que los chicos tienen que hacer antes que lleguen y qué hago sincrónicamente, cómo aprovecho del grupo, ¿no? La pedagogía es mucho más importante en este momento, también con este toque humano, porque dice que quiere conocer sus estudiantes. Se pueden. Nosotros, antes de que comenzamos un curso, estamos enseñando a algunos 200 docentes ahorita de todas las partes de América Latina. La primera cosa que pedimos es, por favor, tres mentiras, no, tres verdades y una mentira. Y a través del humor se conoce, empieza a conocer la gente, ¿no? Y reunimos en grupos pequeños para también, hola Milton, hola Nancy, empezamos a conocer nombres. Y después de primera clase, ya 60 personas se pueden verse y conocerse. Y es parte de nuestro manejo, esta pedagogía que tenemos que dominar en línea. Pero también la otra cosa que mencionaste, Jorge, de tú te tocabas, tenías la iniciativa de buscar herramientas. Hay, yo diría Nancy, mil por uno. Por cada cosa que tú lograste tener como un texto, unas hojas de trabajo o alguna cosa, cada cosa que uses en presencial, yo puedo encontrar mil en línea. Los recursos digitales son numerosos, pero hay que saber elegir bien. Hay muchísimas cosas para apoyar a la enseñanza de matices sociales, destrezos socioemocionales, historia. Hay miles de cosas. Y nosotros hemos hecho un estudio, por lo menos, empezamos con 300, tenemos 600 apps, sitios web, cosas gratuitas y en español, que se pueden usar para complementar y apoyar y Santiago diferenciar los deberes. Es una locura. Algunos chicos llegan a la clase con conocimientos y estamos haciendo aburrir, o sea, rehaciendo cosas. Ellos deben poder, debemos tener los recursos para que ellos puedan empezar en su punto de entrada para poder maximizar esta información. Entonces, tenemos que crear recursos, repositorios de información que pueden utilizar. Entonces, pensamos en esto, pero el punto más importante que mencionaste ahorita era de aclarar canales de comunicación. ¿Cómo van a saber lo que les toca hacer? ¿Cómo van a saber qué recursos existen? Mira, Patricia, tú puedes hacer este juego en línea, tú puedes ver este libro o tú puedes ver este, o sea, ver este video. Yo tengo una variedad de recursos, pero necesito que haces por lo menos uno de estos antes que llegue a la clase conmigo para poder tener esas conversaciones más profundas. A ver, Miriam, ¿quién estuvo contigo? ¿Dónde se fue Miriam, que estaba saludando? Ahí está Miriam, Miriam. Sí, estuvo conmigo Bolívar y Mercy. Ah, perdón, Mercy y el licenciado Cóndor. Ya, ¿y qué preguntas, dudas, preocupaciones tenía el grupo? El grupo, la necesidad que hemos visto en general, y creo que es a nivel país, es con respecto a la conectividad que tienen los estudiantes. De igual manera, tal vez hay docentes que también tenemos esas dificultades. En general, mi compañera Mercy, ella indicaba que ella es de Bolívar, ella es de Bolívar y nos mencionaba que era docente de una escuelita rural. Entonces, ahí ella veía que no podía tener clases virtuales con los niños o con los estudiantes porque no tenían la conectividad. Y si iban a ver algún, la actividad que era del día, tenían que ir a hacer recargas. Y son estudiantes que su posibilidad económica es mínima. Entonces, ese creo que es el factor más crítico que a nivel país tenemos. Podemos llegar a ciertos estudiantes, pero a otros estudiantes no. El estudiante que sí tiene conectividad va a receptar la información, lo que más pueda. Pero el estudiante que no va a tener dudas, y es un poquito complejo en el sentido de que cuando él quiera despejar esa duda, tal vez con un mensaje se le puede ayudar. Pero es más fácil indicarlo casi, bueno, digamos virtualmente, en este caso en una conexión por Zoom, digamos así. Él puede decir, Lee, se sabe que esto no entendí, explíqueme, entonces nosotros vamos despejando. Pero para un estudiante que tiene esas dificultades, tal vez tendrá que esperar una semana que el papito haga la recarga para recién él tener esa, solventar esa inquietud. Y cuando el otro estudiante ya tuvo esa solvencia y en este caso va avanzando un poco más. Entonces sí hay falencias en este sentido. Nosotros como docentes bien predispuestos a colaborar, a que el estudiante se conecte, a que el estudiante darle toda la información que requiere. Pero en este sentido, así hay cosas que se nos zafan como docentes de las manos. A pesar de que yo sí, muy personal, hablo de mi persona, yo sí fui a dejar documentos a estudiantes, a sus casitas, para que llenen, porque ya eran de terceros de bachillerato y tenían que, obviamente, por la necesidad de graduarse y que tengan todos sus papeles en regla. Entonces sí, fue como de mi par decir, bueno, me voy a la casa del estudiante, le entrego. Porque a pesar de que yo estoy en Quito, sí hay lugares en que, por ejemplo, hay en el sur, hay estudiantes que no tienen conectividad. Y la conexión es súper baja, o sea, no les llega con la facilidad. Entonces esos son los inconvenientes y dudas que hemos tenido en nuestro grupo como docentes, como en el grupo que estamos viendo. Porque sí vemos que la clase en línea en muchos casos es muy buena, porque podemos conocer otras experiencias, pero también sí nos limitamos a nivel país lastimosamente. Muy importante esas observaciones, entonces yo veo por lo menos tres o cuatro puntos que te puedo sacar de eso, que yo creo que debemos pensar todos, ¿no? Uno es, como buen docente hoy en día, Vanessa, eso significa que nosotros tenemos que ver varias modalidades para tratar de responder a las necesidades de todos los estudiantes. Antes era llegar a la clase, enseñas presencial y punto, ¿no? Ahora estamos en el país jugando la modalidad de enseñanza en el mundo, porque 47% del mundo no tiene internet. En el mundo la modalidad de enseñanza en este momento es literalmente radio. O sea, después de radio, televisión. Entonces, sabemos que el Ministerio de Educación está con programas en radio y televisión, pero después de esto tiene gente, buena gente como Miriam, que deciden imprimir las cosas y hacer físicamente entregas de libretas de trabajo que tiene que hacer y entregar cada semana para corregir. Y después tenemos el grupo privilegiado que pueden tener internet. En algunas partes del país, bueno, en el mundo existe lo que se llama Rachel, es un sistema sin internet, que literalmente es como una cajita que proyecta señal para que los chicos puedan bajar toda la información y si fuera necesario, entonces se pueden subir, pero eso sí es menos probable. Entonces, lo que tiene que, se pueden recibir la información, pero no se puede necesariamente reentregar la información. Eso sin internet. Entonces, lo ideal, si hubiera un acuerdo entre empresas privadas, Movistar, Claro, los otros, Ministerio de Educación, ya, universidades que pueden ayudar a capacitar, y después los ONGs que están tratando de encontrar maneras de hacer esto, si se pueden encontrar convenios entre ellos donde hay un trabajo así, una solución, eso sería fabuloso. Pero en este momento, lo que estás mencionando, Miriam, que es tan importante, es para tener esta igualdad de oportunidad, está súper claro, hay una brecha tremenda entre los que sí tienen aparatos y datos y los que no, y eso sí está causando una diferencia en el poder igualar, o sea, a todos los estudiantes. Por ende, hay que repensar otra vez la educación. Tenemos que tener súper claro, o sea, claro, Iván, tienes que saber exactamente lo que deben llegar los estudiantes al final de este año escolar, pero tienes que tener una flexibilidad de modalidades para llegar. Eso sí es como, el objetivo es X, pero para llegar a ese objetivo hay varios caminos a Roma, ¿no? Entonces, hay que crear esas instancias de poder mostrar que han dominado esta información y tenemos que, yo veo, yo voy a apostar que todos, todos los gobiernos del mundo están repensando qué significa currículo y por qué no simplemente pensamos en un trayectorio de 12, 13 años y para graduarse tiene que saber X, pero no es por año, ¿por qué? Todo el mundo, estuve en una reunión ayer con gente de 30 diferentes países de una red de la ciencia de aprendizaje y Sebastián Lipina de Argentina estaba comentando sobre la pobreza, COVID y lo que va a significar por educación y está estimado en los 55 papers que él leó y resumió por el grupo que va a haber entre, si no es menos de seis meses y lo más probable es una pérdida de año entero de nivel de conocimiento, ¿por qué? Todo el mundo adaptando, cambiando, el currículo tiene que llegar a ser flexible porque va a ser imposible mantener lo que tuvimos antes si no todos tienen acceso a aparatos y información. Entonces, Miriam, estás destacando puntos muy importantes, muchos que no son directamente en nuestras manos, pero hay que ser, hay que aceptar como docentes hoy en día, Fernando, que nos toca aceptar varias maneras de llegar a Roma. O sea, no es que hay que hacer esta hoja y entrega esto y pasar con 15, no. Hay que aceptar que hay que mostrar diferentes, o sea, los indicadores tienen que ser flexibles y varios. Y eso sí es una diferencia distinta. Fernando, ¿quién estuvo contigo? Estuvo conmigo Eduardo y tú, Miguel. Nosotros asimismo analizamos en grupo mismo, conversando, y bueno, compañero Eduardo, justo es profesor en el Centro de Privación de Libertad en Guayas. Yo soy acá en Cañá. Casi tenemos la inquietud, casi lo mismo de la situación de conectividad, porque nuestros estudiantes en los centros de privación, por ejemplo, hablando de lo que yo trabajo acá en el Cantón Cañá, mis estudiantes no cuentan con acceso a internet, por ejemplo. Y el año pasado, bueno, yo trabajé entregando las fichas a ellos con la ayuda de los señores que dirigen el centro de privación. Pero yo digo, no es lo mismo, porque a veces el estudiante necesita que uno le guíe, que uno esté al pie del cañón, como se dice, que uno le esté guiando, que le esté motivando para seguir estudiando. Entonces, el asunto de mis cárceles es un poquito bien complicado el asunto de conectividad. No sé qué mecanismo nosotros podríamos optar a través de, si es que no tenemos conectividad, qué mecanismo podríamos optar para tener ese contacto con los estudiantes, para que los estudiantes se sientan motivados con las clases que vamos nosotros. Eso, y algunas situaciones más, por ejemplo, del sueño, del descanso de los docentes, que también nosotros como docentes a veces ahora tenemos que adaptarnos a una nueva modalidad de trabajo, dejar a un lado lo que era antes la adolescencia y pasar a una modalidad virtual. Eso también, por este lado. Pero más la duda es en la situación de conectividad, que en los centros de privación del país es un poco medio complicado la situación en un centro de privación. Los estudiantes están con personas vulnerables que necesitan la ayuda más de nosotros. y nosotros tenemos que estar al lado de ellos. Esa es nuestra inquietud. Ya. Yo creo que ustedes están realmente apuntando lo que sería la solución. Si hubiera conectividad, la verdad es que nadie tendría problemas porque sería muy directo, claro, tenemos que adaptarnos, vamos a aprender pedagogía en línea, vamos a tener esas nuevas destrezas. Pero en este momento la incertidumbre es que antes no supimos exactamente quién tenía o no tenía internet. Pero una cosa que sí era muy obvio y claro para nosotros es que la gente en cárceles, las mujeres, o sea, las chicas que salen de colegio por embarazos, las enfermedades de largo plazo. Cuando tenemos huelgas o volcanes, hay cosas que siempre existen para interrumpir la educación y todos serían resueltos si tuviéramos internet. Todos. O sea, entonces sabemos que hay que apuntar por una solución a largo plazo en esa situación. En el corto plazo, lo que quiero y Fernando y también un poquito para hablar de este punto del descanso o también la energía que tenemos como docentes. Yo quiero regresar a un punto que se llama esferos de influencia. Tenemos en nuestro poder cierto esferos de influencia, ¿cierto? Si yo me voy súper preocupado por el calentamiento global y que esos aviones están haciendo horrores al ambiente y que estas compañías no están funcionando, me frustro. Pero si yo veo mi esfera de influencia y yo decido, voy a usar menos plástico, voy a no ir en mi auto tantas veces, yo me voy por piso y me voy a hacer, yo tomo decisiones dentro de mi esfera de influencia, la satisfacción es más alta y podemos realmente hacer cosas. Porque preocuparnos y tener ansiedad por las cosas afuera del control personal causa ansiedad. O sea, literalmente no funciona, no nos sirve bien. Entonces, para usar nuestras energías ahorita, yo diría hay que enfocar bien en lo que sí podemos tener control y hacer llegar este comentario que estamos haciendo ahorita, está grabado y la gente del Ministerio de Educación están escuchando, están entendiendo ahorita, o sea, poniendo mano en el pulso. Número uno es la frustración de que no todos están aprendiendo la misma modalidad, no tienen internet, la mitad del país no tiene internet. Y qué es lo que podemos hacer, cuáles son las soluciones. Estos sí son cosas que no es posible que Fernando se va a construir este parábola y está buscando internet por sus estudiantes. No funciona así. Hay entidades y actores que tienen roles de jugar que son distintos. Algo más le quiero comentar, porque en esa situación del internet, por ejemplo, acá en el centro de privación de Cañar, donde yo trabajo, las autoridades, por ejemplo, son empeñosas ellos en buscar la ayuda para los estudiantes. Porque justo en días anteriores teníamos una reunión donde más o menos un funcionario de la cárcel que es encargado de eje de educación nos decía que tenemos un hijo de centro acá en Cañar, tenemos las computadoras que no son nuevas, pero pueden ser al alcance de los estudiantes. Pero en Plata Central en Quito, que dirigen las cárceles, dicen que ellos pueden utilizar para, pueden utilizar mal el internet, darle un mal uso. Y no pueden, no, no, no se pueden. Por eso es el riesgo que tal vez no, no quieren habilitar lo que es el acceso a internet. Por eso que, que acuerda que les mencioné este del otro sistema, no funciona con internet, pero sí tiene contenido. Y mejor, si tú tienes computadoras, eso es lo que hacen en otros países, ¿no? Tienen computadoras que no fue bien utilizados o fue, o sea, en otro lado, ¿no? Lo que hacen ellos es, se van a los lugares que sí tenían internet y lo que hacen es que proyecta ese señal y con ese señal la gente se pueden, o sea, tener el contenido y aprender a través de esto. ¿Dónde está? Yo quería mostrarle como del aparato porque suena perfecto. Por ejemplo, por los cárceles es perfecto, porque básicamente tienen máquinas, pero pueden ser que no tienen necesariamente internet. Lo que hace esta, esta cosita, te muestro aquí, bueno, radio es lo más después televisión. Rachel, se llama, it's remote access, es de ese tamaño. Pero lo que tiene ya cargado es una tera de información, tiene todo Wikipedia, tiene todos los videos de Khan Academy para todos los niveles de mate, lenguaje, o sea, de ciencias y esas cosas, ¿no? Está lleno, se puede poner todo el currículo nacional de los países, eso es lo que hacen en Burma y en otros países de África le hace esto. Pero esta maquinita llega y se puede proyectar esto, se puede ser recibido por hasta 50 aparatos, 50 computadoras, por ejemplo, si tienes allí. Y en ese momento que está allí, simplemente proyecta esto y la gente puede usar y hacer los juegos y hacer los deberes y hacer la información en esta estructura. No tiene que tener internet. Entonces, y cuesta 499 dólares, imagínese, o sea, es mucho mejor que cualquier solución del internet y se pueden hacer esto con todo el currículo nacional adentro también, o sea, tiene el espacio para esto. Entonces, yo creo que en tu situación debe ser algo que insiste con el gobierno que deben buscar esto porque viene ya cargado información en español, o sea, todas las cosas que te dije. Ok, pero se puede agregar esto si quieres el currículo nacional y ahí está, ahí está portable y se puede tener la gente más acceso al mismo contenido. Se puede regular un poquito más la información que recibe todo el mundo, ¿no? Pero esas son soluciones que realmente, para hacerlo a escala, para hacer que todas las escuelas o los centros comunales tienen una de esas cosas. Ok, 500 dólares, o sea, 499 no es mucho relativamente hablando a instalar internet o resolver problemas de educación, pero es plata. Y ahorita el país no tiene plata, no tiene. Entonces, hay que ahora trabajar con un buen emprendimiento. ¿Cuáles son? ¿Las universidades están dispuestas a comprar esos por los colegios? ¿O los empresarios? ¿O podemos pedir? Si alguien me pide, yo te compro. O sea, yo estoy con ganas de ayudar con esas cosas, pero hay que tener esto organizado. Porque esto sí, la solución, como mencionamos, el primer punto era comunicación. Hay que tener muy claro quién va a dar información, en qué momento, a través de qué canales, cómo vamos a responder, cómo suben deberes los chicos. Todo eso de coordinar tiene que venir del Ministerio de Educación. Entonces, esperamos que eso pueda pasar. Lo que quiero es seguir en esto, pero Cintia, si puedes tomar la posta, como les mencioné, yo tengo exactamente tres minutos más y después tengo otra cita que tengo que estar. Pero Cintia es mucho mejor que yo y no tiene acento. Y ella va a facilitar, para escuchar, para saber las inquietudes, por qué. Si hay cosas que están adentro de nuestro poder, pedagogías, información del aula invertida, información sobre cerebro, cosas que no hemos hablado. Si son cosas que podemos hacer, lo vamos a ayudarles. Ahorita yo no te puedo regalar internet, te puedo ofrecer soluciones, pero yo no te puedo solucionar esto. Pero si hay alguien que quiere compartir qué pasó en su grupo y si tiene que ver con preguntas dentro de nuestro esfero de influencia, nosotros estamos encantados a responder ahorita. Quiero solo dejarles con la información de contacto, porque si no han explorado los recursos que tenemos en conexiones, son gratuitos. Todos están ahí subidos para que ustedes puedan ver y aprender de ellos todos los videos de cerebro, otras cosas de tecnología. Y si tienen dudas o preguntas, nos escriben. Estamos aquí para ustedes, Néstor. O sea, queremos apoyar. Estamos tratando de hacer nuestro aporte a todo este cambio en conexiones. Estamos tratando de ayudar, pero necesitamos, solo no podemos proveer, entender a todo el mundo. No tenemos ese poder, pero tenemos poder de guiar en otros ámbitos. Y lo que podemos hacer, vamos a hacer. Pero trata de ayudarnos a entender muy claramente qué necesitan de nosotros. Si hay un grupito científico, por ejemplo, que dicen, quiero captar este concepto del aula invertido, porque expliqué al grupito donde yo estuve, primera vez que habían escuchado del aula invertido. Si no saben de esto, es de aprender. Si quieren saber del impacto que tienen, ustedes, si han entregado sus teléfonos y los chicos están mandando WhatsApp 24-7, mal, mala práctica. O sea, no van a descansar nunca ustedes. Y si ustedes no están, o sea, listos, no pueden enfrentar esos retos. Tenían que descansar ustedes también y tener horarios de trabajo. Claro, los mensajes, los instant messaging, no es la manera de manejar clases. No es. Entonces, hay que buscar otros mecanismos, ¿no? Entonces, si tienen preguntas sobre esas cosas, les dejo todos en buenas manos con Cintia. Y agradezco el interés que tienen, que están con ganas de tratar de resolver esos problemas y están con el ánimo de tratar de adquirir nuevos destrezos en esos tiempos, que es importantísimo. Yo sé que ustedes ya saben esto, pero la docencia es la profesión más noble en la sociedad y ahorita es lo más importante. Entonces, les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo para esto, siendo estudiantes, al mismo tiempo docentes, tratando de aprender todas esas nuevas cosas. Pero si hay algo que podemos ayudarles, haznos a entender. Ok, gracias y Cintia, perdón, gracias. Y Cintia, si quieres empezar, tal vez compartiendo pantalla y mostrando el aula para que entiendan lo que es un aula con buena comunicación, para que ellos empiecen a tener ideas también, ¿ya? Gracias, Tracy. Gracias a ustedes, ¿no? Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, como mencionaba Tracy, justamente, quienes necesitan retirarse, y como les puse en el chat, entendemos, nos gusta ser muy puntuales, entonces son libres, pero sin embargo, quienes deseen tengan más preguntas y dudas. Solo un tema, todos están convocados hasta la una, entonces todos saben que vamos a tener el espacio hasta la una. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ¿alguna duda adicional? ¿Preguntas? ¿Qué piensan? A ver, Edwin, cuéntanos. Estás con mute, Edwin, seguimos sin oírte. Te veo muy emocionado hablando, pero no te oigo. No, todavía no. Activa el audio. Señoras y compañeros, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Una duda muy puntual. Por ejemplo, en cuanto a la escolaridad inconclusa. Son alumnos que, por la OV situación, ellos tuvieron que abandonar sus estudios. Entonces, ellos regresan a estudiar para tener su título de bachiller. Entonces, no es la mentalidad la misma de un joven de 20 años en cuanto al manejo de la tecnología a un señor que quiera regresar a estudiar con este, como compañero de este chico que tiene 20 años, pero que el señor tenga unos 45 o unos 50 años de edad. Entonces, es muy diferente esa mentalidad en cuanto al manejo de la tecnología. ¿Qué poder hacer ante esa situación? ¿Cómo poder crear un matrimonio, por decirlo, en este desfase tecnológico? Porque, pongamos un ejemplo de que en mi curso yo tenga unos 7 jóvenes que tengan entre 20 y 25 años, pero ellos manejan muy bien su celular, manejan muy bien su tecnología. Y que en el mismo curso yo tenga unas 20 personas que estén en un rango de una edad de 45, yo que sé, a 60 años de edad. Entonces, si yo quiero trabajar con ellos, con la tecnología, ¿qué puedo hacer para poder unir ese tipo de mentalidad? Porque para una persona de 45, de 50 años, es muy difícil manejar un celular. ¿Qué tú nos puedes recomendar? Muchas gracias. Yo también, claro, gracias por tu pregunta. Un poco a ti tienes que partir también del elemento. A ver, muchas veces tratamos de integrar tecnología en nuestra aula, por ejemplo, por integrar tecnología. Y decimos, bueno, esta aplicación se ve muy bonita, vamos a hacer que nuestros estudiantes empiecen a utilizar esta aplicación. Pero algo que a veces se nos olvida en la educación es partir, irnos pasos para atrás y partir del objetivo siempre, ¿ya? Entonces, si es que tú partes primero de tu objetivo, no piensas en el formato, no piensas en la aplicación, no empiezas en el computador, no piensas en nada de eso. Sino, ¿qué deseas lograr con tus estudiantes? Y después tratas de definir como en negocios. Primero, ¿qué deseo lograr? Y luego mi indicador. ¿Cómo voy a saber que mis estudiantes están logrando ese objetivo? Después recién defines la herramienta. Eso significa que tú puedes tener una variedad de herramientas que cumplan el mismo indicador. Entonces, tal vez para tu estudiante de 23 años o 20 años o 12 años o cualquier cosa, para quien más que maneja más tecnología, puede utilizar la tecnología. Pero tal vez la persona que es mayor, como tú mencionas, y que no tiene tanto manejo tecnológico, puede utilizar otro formato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a nosotros a veces nos pasa que tenemos personas que son muy buenas, ya mandan un, les pedimos alguna tarea y mandan una infografía hecha digitalmente, que en Geniali, que en aplicaciones, que no sé qué. Hay otra persona en cambio que dice, a mí me va mejor dibujándolo a mano, porque estoy acostumbrado, entonces, ok, dibújalo a mano, pero lo necesito en la plataforma. Entonces, tómale una foto con tu celular y súbelo. Pero ya le estás dando una alternativa de más baja tecnología a la persona que necesita eso. Porque lo que te importa realmente, o sea, tu objetivo en tu clase, lo más probable es que no sea que mis estudiantes aprendan a utilizar Geniali, sino que es algún elemento de aprendizaje detrás de eso, de algún otro tipo de cosas, algún otro tipo de conocimiento, de habilidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú puedes dar esa flexibilidad a las preferencias de cada uno de estos individuos, dependiendo de lo que tú deseas lograr. Pero es un poco eso, es alejarnos un poquito a veces de las herramientas para poder visualizar lo que deseo lograr. Porque incluso cuando nos enfocamos, no sé si les ha pasado, pero cuando nos enfocamos mucho en las herramientas, son tantas, pero tantas, y tantas, 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 que uno hasta se pierde en el océano de herramientas, ¿verdad? Uno dice, a ver, existen 60 herramientas de formatos para presentaciones. Es muy difícil, son demasiadas. Entonces, si me echo para atrás y parto de mi objetivo, es mucho más fácil luego manejar esa variación de herramientas y esa variabilidad que tú hablas de cada persona. Incluso te puede permitir que el estudiante, yo, por ejemplo, en mis clases, lo que tengo es, yo les indico el objetivo, el indicador, y les dejo a mis estudiantes escoger el formato. Entonces, algunos me mandan un ensayo escrito, otros me mandan una presentación, otros crean un video, otros crean una maqueta, porque lo que importa es que me muestren el mismo indicador, pero te permite crear diferenciación de que cada uno de ellos haga lo que prefiera, pero en ese caso sí tienes que tener muy claro tu objetivo y cómo vas a saber que están logrando ese objetivo, qué es lo que necesitas, ¿ya? Usualmente cuento el ejemplo de algo que me pasó en el colegio, yo siempre era muy mala en maquetas, terrible, en arte nunca he podido, ¿ya? Y la profesora de biología nos mandó a hacer una maqueta de una célula. Yo entendería que su objetivo, lo más probable, es que le mostremos, era que le mostremos que sabemos las partes de la célula, las funciones de la célula, etcétera. Yo sabía y conocía eso, yo probablemente podía presentarlo en clase, hacer un video de presentación, alguna cosa, pero la maqueta me salió siempre muy fea. Yo estoy segura que la maqueta no estaba mostrando lo que la profesora quería que yo le muestre. Entonces, si lo que quiero es lograr, por ejemplo, que mis estudiantes conozcan y puedan explicar la célula, me pueden explicar la célula en un video, en una presentación de PowerPoint, en una infografía, en un folleto, en un ensayo, en n cantidad de recursos, ¿verdad? Entonces, ahí das ese espacio, Edwin, para que la persona que maneja más la tecnología y la que maneja menos, tenga ese espacio de moverse dentro de eso. ¿Me explico? Sí, cuéntame. Complementando a tu explicación. Pero, por ejemplo, hablemos que tomar una foto, en el tema de la célula, tomar una fotografía de una célula y hacer una maqueta de una célula, en cuestión de tiempo, tomar la foto es más rápida. Y hacer una maqueta requerirá unas dos, tres horas de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú me dices, al momento de yo calificar, por ejemplo, el que toma la foto, ese ratito ya me presenta. Y el que hace la maqueta, digamos, demorará unos dos días, por decirte. Sí, exagerando. ¿Cómo, en el tema del factor del tiempo? Porque yo la calificación la tengo que pasar de todo el curso. ¿Cómo tú podrías, en cuanto al tiempo, establecer algunos consejos de cómo hacer eso? Pero, tomando, yo no digo tomando la foto de una foto. O sea, sería, la persona prefiere dibujar y le toma una foto. Pero igual te cuesta y te demora tiempo hacer el dibujo. De nuevo, tu objetivo no es cuánto tiempo se demoren en la tarea. Puede ser que un estudiante te pueda mostrar en tres minutos que tiene el conocimiento o la habilidad que tú deseas que tenga. ¿Verdad? Eso es lo importante. De nuevo, regresa a tu objetivo y a tu indicador. Si a un estudiante le demora más, a otro menos, es porque existe variabilidad en las capacidades y necesidades de cada uno. O puede ser que un estudiante conoce todo, pero prefiere hacer un video que una presentación. Entonces, es soltar un poco esa idea común que tenemos de la evaluación, justamente, y que pensamos que tenemos que estandarizar evaluaciones y hacer a todos por igual, porque tenemos que dar ese espacio para que haya esa variación, sobre todo en épocas como esta, en la que cada estudiante tiene una vida muy diferente en torno a cuánta tecnología tienen en las manos, cuántos recursos, cuánta capacidad. Habrá el estudiante que te puede demostrar que sabe lo que es una célula y cómo funciona, haciendo una breve presentación, y tal vez eso es lo único que puede, porque en la casa comparten una computadora entre siete personas. Entonces, tienes que darles espacio de que pueda hacer eso, sobre todo en momentos como este. ¿Ya? Paulina, tienes... De cierta manera, perdón. Gracias, de decir, Marco. De cierta manera, yo quería... A ver, perdón. A ver, perdón, Marco, danme un segundito, Marco, que Paulina tenía la mano levantada, pero te llamo enseguida, Marco. Cuéntame, Paulina. Este, Cintia, yo solo quería ver si es posible, inclusive, para ir guiando quizás las preguntas, la discusión, desde esta presentación de lo que ustedes tienen y están estructurando esta forma justo de organizar recursos en los objetivos de la... No sé si es posible que con esa presentación nos podamos ir organizando y desarrollando, porque creo que ahí se muestra justo todos estos procesos de aporte innovativos que ustedes tienen para mejorar estos... el proceso de enseñanza-aprendizaje en general. Porque creo que, claro, cada uno estamos preguntando, obviamente, de nuestra necesidad y de nuestra... lo que hemos vivido hasta ahora, pero quién sabe que con esa presentación se nos abra un poco más la visión y podamos incluso recanalizar en esa línea las preguntas. Nada más, eso. Ya, Paulina, muchas gracias. Sí, en unos minutos sí les puedo mostrar un poco cómo es nuestra estructura de nuestra aula para que vayan entendiendo un poquito la dinámica. Gracias. Marco, cuéntame tu pregunta. No, solamente quería acotar un poquito lo que mencionaba el compañero, en el sentido de que, bueno, varios de nosotros estamos inmersos en ofertas para personas con estrategia inconclusa. Y de cierta manera, el hecho de que, bueno, el uso de herramientas tal vez se convierte en una desventaja tanto al uno como al otro. Y de esta manera tampoco, no sé, es mi criterio, ¿no? Mi percepción. No podemos tal vez incluir el hecho de usar esta herramienta y mandarlo por video. Y si tú mandaste por video, tal vez vas a tener una nota más alta. Y si tú mandaste solamente en fotografía, tal vez vas a tener una nota más baja. Entonces, no sé si este tipo de aspectos se deben considerar dentro del momento de calificarlo. Sí, el momento de realizar una rúbrica y tomar en cuenta para calificar al estudiante. Entonces, de cierta manera se encuentra en desventaja tanto la persona que tiene 28, 30 años y la persona que tiene 50, 60 años que hemos tenido estudiantes de esa edad. Entonces, solamente eso. Pero cuéntame un poco, porque, dame un ejemplo en concreto de la rúbrica, por ejemplo, que estarías pensando de por qué habría potencialmente una desventaja. Ya, por ejemplo, si el momento de evaluar, ¿no es cierto?, en la rúbrica te dice que se va a dar dos puntos por presentación. Y en la presentación, lógicamente, el chico de 28 años te va a presentar mediante un video, ¿no es cierto?, una presentación en un sistema muy avanzado. Y, por otra parte, el otro estudiante de 50, 45, 50, 60 años te va a presentar solamente una fotografía de la tarea. Entonces, es lógicamente, si esto colocamos como rúbrica, este estudiante de esta edad de 50 años va a tener una calificación menor al comparación del otro chico que va a presentar el video. Listo, perfecto. Gracias, Marco. Sí, a ver, en este caso de nuevo, regresemos un poco a, si es que han oído antes del diseño inverso, esto es un poco de lo que les estoy hablando en este momento. Y ahí es algo eje y esencial en todo lo que es educación, que es partir justamente del objetivo. A veces los llamamos resultados de aprendizaje, logros de aprendizaje, ya la meta que yo tengo en mi clase, qué deseo yo lograr en mi clase con mis estudiantes. Entonces, si es que yo tengo claro el objetivo, ¿verdad?, y yo parto del objetivo para crear lo que estábamos mencionando, sobre después de eso crear un indicador. ¿Cómo logro? Que Marco está comentando sobre la rúbrica, por ejemplo. En las rúbricas yo debería tener mi indicador. No debería tener realmente que diga presentación, a menos de que la presentación y el formato de mi presentación sea parte de mi objetivo. Si es que mi objetivo es que mis estudiantes aprendan a presentar bien ante un público diverso, por ejemplo, entonces la presentación es mi objetivo. En ese caso, si pongo lineamientos de presentación, y en ese caso el estudiante que me manda una foto versus el que hace una presentación, el uno está haciendo lo que yo deseo ver, ¿verdad?, mi indicador. Pero si es que ese no es mi objetivo, no debería ser realmente parte de mi rúbrica, sino de mis instrucciones, por ejemplo. Porque mi rúbrica lo que debería medir es el resultado como tal, el indicador. Mi rúbrica debería estar llena de muchos indicadores, y tal vez ustedes han oído antes que les dicen cuando están creando rúbricas, por ejemplo. Les dicen, ah, pero es que tienen que ser medibles, tienen que ser obtenibles. ¿Por qué? Porque justamente en la rúbrica deben ir estos criterios de los indicadores de qué deseo ver, qué voy a tener como evidencia válida de que mi estudiante está logrando un elemento en particular. Entonces, les voy a mostrar un pequeño ejemplo solo para que puedan ver esto un poco más en concreto. Es un ejemplo directo de los creadores del diseño inverso. Luego les mando un pequeño hipervínculo a una serie de recursos sobre eso, porque es bastante importante. Si yo, por ejemplo, deseo lograr que mis estudiantes, después de, al final de la clase, entiendan que en una economía de libre mercado el precio es una función de la oferta y demanda. Eso es mi objetivo de la clase, mi meta de mi asignatura X. ¿Ya? Después de eso, entonces, yo puedo definir el siguiente paso que es pensar. A ver, sin pensar en el formato todavía, ahorita recién estoy pensando en cuál es mi indicador, qué voy a tomar yo como evidencia aceptable de que este estudiante está entendiendo este tema de libre mercado. Voy a tomar como evidencia el que pueda repetir algo, el que pueda definir algo, el que pueda explicar, por ejemplo, la dinámica del mercado o el que pueda identificar algo. ¿Qué me está mostrando a mí que el estudiante entiende que en una economía de libre mercado el precio es una función de la oferta y la demanda? Lo que me permite identificar que yo veo que mi estudiante está logrando eso, ese es mi indicador. Entonces, por ejemplo, lo más probable es que un indicador de eso no sea que el estudiante pueda identificar precios, ¿verdad? Sino probablemente estoy buscando que me pueda explicar algo, ¿verdad? Un poco más complejo, que me pueda dar una explicación. Entonces, en el segundo paso de este diseño, yo en ese momento paso a decir, bueno, el estudiante tiene que poderme explicar por qué artículos similares pueden tener precios diferentes según la oferta y la demanda. El momento que mi estudiante me puede explicar esto, yo estoy viendo que sí, que está entendiendo este otro elemento de acá. Miren cómo aquí, hasta acá, yo todavía no tengo pensado cómo va a ser el formato. Yo no estoy diciendo, tiene que hacerme un video en clase sobre, no. Simplemente necesito que me explique por qué es que los artículos similares pueden tener precios muy diferentes. Ahora, por ejemplo, cuéntame, Nancy, una forma en la que se te ocurre que un estudiante pueda explicarme por qué los artículos similares pueden tener precios diferentes. Disculpen, tenía apagado el... Y el producto. El micrófono. No te preocupes, Nancy. Me disculpen. Cuéntame. Yo antes de responder esta pregunta, yo solo quisiera decirle que la rúbrica, la rúbrica a mí me indica, me dice cómo es lo que debo apegarme al recoger una tarea. Porque mi rúbrica, si no me dice que pinte el círculo de color amarillo, y los chicos pintaron de diferente manera, simplemente yo tengo que aceptarles. Porque yo no le di la instrucción de que me pinten de color amarillo. Podría ser con papel trozado, con la huella o con algo. Entonces, si yo quiero que el chico me explique a mí de la oferta y la demanda, lo que yo le quisiera que ellos me digan es que qué es oferta y qué es demanda. La demanda son las personas que piden, ¿no es cierto? Y qué es lo que yo tengo como, por ejemplo, una empresa. ¿Qué es lo que yo les puedo ofrecer? Nada más. Porque no estoy dando otras instrucciones. Por ejemplo, en esto de pedirle de oferta y demanda, aquí yo ya estoy aplicando o la clase inversa. Que ellos vengan con un bagaje de conocimientos para que nosotros podamos discutir en el aula. Porque todo mundo puede tener su directriz. No todos miramos con el mismo lente, pero hace que el conocimiento se haga rico cuando todos vienen trayendo una parte D. Gracias, Cintia. Sí, Nancy, perfecto. Pueden en clase, por ejemplo, hacer una discusión sobre este tema. Definitivamente es algo que se puede hacer. Si es que integraste aula invertida, entonces vienen, vieron un video, por ejemplo, y llegan a clase y en alguna manera te explican esto, ¿verdad? Pero existen diferentes formatos en los que mis estudiantes me pueden explicar este elemento de aquí, ¿verdad? Regresando solo un segundo a tu ejemplo, Nancy, y lo que decías sobre pintar el círculo amarillo, depende. Porque si es que tu objetivo es algo relacionado al círculo amarillo, entonces entraría en esta parte de los indicadores. Pero si es que tu objetivo es algo más grande de nuevo, la maqueta de la célula, por ejemplo, el objetivo es la creación de la maqueta o que mi estudiante me demuestre que sabe cómo funciona una célula. Entonces, si mi objetivo es que mi estudiante me demuestre que sabe lo que es el amarillo y lo que es un círculo, entonces tal vez en ese caso sí tienes que poner pinta el círculo de amarillo, ¿verdad? Porque estás yendo a tu objetivo. Pero tienen que mantener eso en cuenta porque esto les da el espacio de flexibilizarse un poco. Entonces, por ejemplo, yo podría explicar por qué los artículos son similares en un ensayo, ¿verdad? Yo podría explicar que los artículos similares tienen diferentes precios en un ensayo, ¿correcto? Ya. Podría también, Mario, por ejemplo, ¿podría hacer en una presentación en clase también esta explicación de que los artículos pueden tener precios diferentes o no? ¿Mario? Si es que yo les digo a mis estudiantes que lo que necesito de ellos es que me expliquen por qué los artículos similares pueden tener precios diferentes según la oferta y la demanda, ¿puedo hacer esto con una presentación en clase? Claro que se podría proyectar en este caso de representación los diversos artículos y pedir en este caso las opiniones y la participación de ellos que consideren lo que se requiere en este caso analizar. Entonces, ahí lo que estoy tratando de hacerles caer en cuenta es justamente que las personas pueden cumplir con este indicador en una serie de diferentes formatos. Una investigación de mercado, una infografía, una presentación en clase, un video informativo, un n cantidad de diferentes formas porque mi enfoque está en esto, ¿verdad? Mi enfoque está en cuál es el indicador, qué es lo que mis estudiantes me van a mostrar para dejarme en claro que ellos entienden este primer objetivo. Entonces, mi enfoque no es en la herramienta y eso es algo que les invito a hacer un poco en sus clases, como les decía, sobre todo en épocas como estas porque nos permiten dar esa flexibilidad de espacio de que nuestros estudiantes desarrollen ciertos proyectos o trabajos en la forma en la que ellos mejor pueden. Funciona en general, funciona en todo tipo de docencia, pero en momentos como estas es bastante bueno tener ese espacio de ese tipo de flexibilidad. Tenía una, me pareció ver una mano una pregunta hace un minuto, pero ya la perdí. Quiero mostrarles entonces un poco cómo funciona o cómo tenemos nosotros puesto nuestra aula virtual, un poco para que la puedan ver y tener tal vez una idea de qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, ustedes ya hablaban justamente, Nancy estaba mencionando el aula invertida, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros tenemos en nuestras clases es justamente que los estudiantes antes de venir a clase, para quienes no hayan oído este tema de aula invertida antes, antes de venir a clase, nuestros estudiantes ven un video sobre la charla, básicamente, de lo que iba a ser esa semana, de lo que será esa semana. Entonces, en vez de que el estudiante venga a mi clase y se siente a escucharme durante media hora en la cámara, por ejemplo, es lo que hicimos hoy día, ¿no? En vez de que ustedes vengan solo a escucharnos hablar, la idea era que ustedes hayan visto el video antes de venir y que ya tengan preguntas en su mente, ¿verdad? Eso permite que nosotros incluso cognitivamente ya vamos procesando la información antes de asistir a una sesión y podemos entonces ir preguntando con más complejidad, hemos analizado un poco más, hemos comprendido un poco más las cosas. No sé quién está sin mute. Entonces, les permite ir haciendo este elemento de ya tener un poco más clara la información. Además, la persona que está sentada viendo al profesor no se tiene que preocupar de estar escuchando al profesor, sino que está preocupado de estar poniendo atención porque sabe que el profesor está interactuando con el estudiante. Algo que siempre decimos nosotros es que es un poco difícil no poner atención y no aprender cuando eres del eje de atención, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes son el eje de atención, ustedes tienen que estar poniendo atención a lo que estamos conversando. En cambio, si solo yo estoy sentada acá hablando como estoy haciendo en este minuto, yo ya estoy viendo algunas caras que se me están yendo hacia otros lados y que se están perdiendo poco a poco, ¿no? Entonces, al momento que yo hago la invertida, como decías Nancy, muy bien, yo puedo tomar ese espacio que mi estudiante vio un video y puedo entonces en cambio en clase estar diciendo cosas como, Esteban, ¿qué opinas de esto? Y estar interactuando con mi estudiante, ¿verdad? Y decirle, por ejemplo, a Santiago, que qué opina de la ola invertida y si cree que la puede hacer en su clase. Y también puedo decirle a él, si por ejemplo, que le vi hace unos minutos que ya tenía una pregunta y que tal vez quiera hacer una pregunta. Pero eso requiere este elemento de tener, primero, que el estudiante vea el video, como ustedes pueden ver aquí, ven el video antes de venir a clase y en clase discutimos sobre lo que el estudiante ha visto en el video. No nos sentamos a hablar y dar una charla magistral o una cátedra. Eso no es la metodología que nosotros utilizamos, sino que esa charla que yo haría, esos 20 minutos, media hora que yo haría, una charla teórica, por ejemplo, la pongo en un video y mi estudiante ve el video. ¿Ya? Eso sería habla invertida. Pero ya encontré a la persona, era Elsie, tú estabas con la mano levantada hace unos minutos, entonces quisiera ver si todavía tienes tu pregunta. Sí. Buenos días, estimada. Te perdimos, Elsie. ...y cómo le hacen el seguimiento a estos grupos y me imagino que también se tiene que armar alguna rúbrica para poder recoger el... Hola. Ahí sí te estamos oyendo, Elsie. Te perdí la primera parte. Te perdimos, Elsie. Bueno, no hay ningún problema. Una preguntita más. Sí, Fernanda. Un comentario. Bueno, yo había recibido la institución, nos dieron a nosotros un canal más o menos relacionado con las plataformas de microtins, que es la que utilizamos para las... vamos a utilizar las clases virtuales. Nosotros, por ejemplo, para dar una clase de investigadores como lo hiciste, tenemos que hacer un... crear unos grupos pues de asignatura por ejemplo para pagar a materia. Entonces, crear un grupo primero en la plataforma para estos procesos que las clases virtuales que nos dice. Entonces, eso se maneja con la plataforma Microtins también. Se la utiliza él misma. la pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer esta situación de crear los grupos y todo eso? A ver, no te entendí totalmente la pregunta porque el audio no está muy bueno, pero crear grupos ¿en qué sentido? O sea, para estudio, por ejemplo. Ya se crean los grupos y se pueden hacer las clases integrativas a través de Stendium y Cid, a través de Microtins, la interacción con los estudiantes. ¿Que si podemos crear grupos en Teams? Esa es la pregunta, estoy... No te oigo muy bien. Es la creación de grupos en esa finalidad para que los estudiantes puedan entender de mejor manera la clase. Sí, en Teams definitivamente puedes hacer grupos. Yo les puedo, ahorita les mando un link ahí hay un... Teams es un poco menos amigable que Zoom definitivamente pero sí se puede utilizar para hacer cosas como grupos pequeños por ejemplo parecida a la sala que hicimos hace unos minutos cuando salimos a conversar. Sí se puede hacer eso y les voy a mandar el link de una persona que tiene videos muy interesantes particularmente porque tiene videos de muchísimas cosas sobre Teams y sobre Microsoft en general. Entonces, sí les recomiendo el canal de esta persona este que les mandé ahorita específicamente es sobre cómo crear grupos pequeños y este ya es en cambio el link al canal de esta persona. ¿Ya? Grupos grandes también te... Ay, la segunda... No funcionó, el segundo link no funcionó. No, olvídense los links. No, sí, sí funcionó el link. Ya. Sí, grupos grandes también puedes crear de la misma manera que puedes... También lo muestra él ahí, pero de la misma manera que creas grupos pequeños, puede ser grupos grandes. Sí, puedes hacer grupos, puedes hacer seguimiento. Teams, como les digo, tiene un poco menos de funcionalidad, pero la tiene, cuando le aprendes a usar, tiene bastante de estos elementos. Los grupos pequeños puedes saltar de sala en sala. puedes hacer seguimiento a los estudiantes de si es que ellos cuelgan, por ejemplo, en el mismo Teams, pueden colgar tareas, pueden colgar documentos colaborativos, por ejemplo. Todo eso se puede hacer dentro de la plataforma de Teams. Se pueden mandar también las fichas que damos, las puedes en medio también. ¿Se puede? ¿Perdón? Las fichas que damos, las fichas de actividad, por ejemplo, que nosotros hacemos con los estudiantes. ¿Puedes ponerlas en la plataforma? Sí, en Teams. No sé, por ejemplo, para que eso sea, como nosotros vimos, por ejemplo, para el video, para la clase, para el curso de ahora, en la previa, entonces, en la previa, mandarle la, que es la ficha, y luego dale una tutoría sobre el tema y transista en la ficha. Entonces, sí se puede hacer eso. Hola, por favor, que hable más fuerte, no se le escucha nada, tenga la amabilidad. Queremos, recibirlo, tenga la amabilidad, compañero. Un poquito más fuerte, como que ha ganado, no sé quién. Otro, ya avanza la voz. Sí, Fernando, sí, todo eso se puede hacer dentro de la plataforma de Teams, puedes hacer seguimiento, puedes colgar diferentes fichas, puedes poner videos. La cantidad de herramientas que existen, como les decía, son infinitas y la gran mayoría son gratuitas. El subir un video, tú puedes crear tu propio canal de YouTube sin ningún costo y estás subiendo video, puedes crear un Google Drive y poner ahí los videos, las herramientas están allá afuera. Lo que les quisiera empujar, entonces, lo que les decía hace unos minutos partan, siempre de su objetivo. ¿De qué quieren lograr? Porque eso les va a dar mayor flexibilidad. ¿Viste, Fernando? Gracias por la pregunta. Paulina, ¿estabas con la mano o era semi-levantada? No, buenas tardes. Yo levanté todo el estado así, así, no te he visto nada. En un minuto he visto la palabra. Levante la manita ahí en Zoom, así no se sirve. Oiga, un gusto saludarlos a todos. En la sección donde trabajo, lamentablemente, no tenemos acceso a Teams. Como docente, sí, pero no los estudiantes. Entonces, ahora que usted dice que hay cómo ingresar a Teams y subir los recursos, ¿por qué? En la ordinaria, sí, todo está perfecto, pero en la intensiva no tenemos los usuarios ni las contraseñas que les enviaron a los de la modalidad ordinaria para poder ingresar a Zoom, perdón, a Teams. Entonces, se trabaja en Zoom. Me pareció muy interesante eso de que se organizaran grupos en Zoom. No sé si es que se podrá organizar también sin la versión premium. Organizar así mismo los grupos. Sí. Y los grupos pequeños de Zoom, si es un link que nos puede ayudar, sería excelente. Pero también, mi pregunta va a que si uno puede o cualquier persona puede crear una cuenta en Teams para poder trabajar. Porque hasta ahora, pues, solamente nos han dado de, directamente nos han enviado nóminas con los usuarios y las contraseñas para poder trabajar con esa plataforma. Ya, perfecto, Paulina. Gracias por la pregunta. A ver, los elementos técnicos de las claves, cosas que les han mandado, eso sí, no puedo ayudarles a responder. Lo que sí les puede ayudar a responder es temas, por ejemplo, de Zoom, que es una plataforma gratuita. Ustedes pueden sacar su cuenta gratuita, tienen reuniones hasta de 40 minutos. en estas reuniones no necesitan ningún tipo de licencia avanzada ni nada para las salas pequeñas, solo hay que activarlo desde la plataforma y lo pueden ustedes, tiene que ser el anfitrión de la reunión, eso sí, entonces ustedes crear la reunión y en ese momento ustedes pueden crear las salas pequeñas. Yo ya les trato de encontrar un link sobre las instrucciones de las salas pequeñas. También veo en el chat que Eduardo pone sobre que los videos están en inglés, es correcto, los videos están en inglés, pero pueden habilitar los subtítulos en YouTube a través de aplastar la ruedita que aparece en la parte inferior derecha del video. Ahí deberían ustedes poder ver un elemento que dice cómo habilitar subtítulos. Entonces decía Paulina que sí, puedes crear salas de Zoom pequeñas, puedes manejar eso sin ningún problema dentro de Zoom, no necesitas licencias e incluso si es que, por ejemplo, el formato gratuito de Zoom tiene cómo hacer reuniones de 40 minutos, pero lo que hacen muchas personas en el momento de que no se puede, ya se acaba, pasan 40 minutos y necesito seguir mi reunión, entonces lo que hago es que simplemente me vuelvo a conectar a la misma reunión y nada más. Entonces pueden hacer eso y manejar las salas pequeñas e incluso una recomendación es utilizar, por ejemplo, ustedes pueden utilizar un documento de Google colaborativo en el que están sus estudiantes trabajando en diferentes salas pequeñas, cada uno en un documento y ustedes pueden estar viendo cómo van avanzando dentro del documento y así pueden estar monitoreando. Y como anfitrión en las salas pequeñas ustedes pueden ir, entrar y salir de todas las salas. Por ejemplo, el momento que hicimos nuestras salas pequeñas se crearon, creo que hice como 20 salas pequeñas, yo podía sin problema entrar y salir de todas esas salas e ir viendo qué estaba pasando y también me pueden mis estudiantes mandar una solicitud de necesito ayuda en la sala 15, por ejemplo, y puedo irme a la sala 15 a ayudar al grupo que me está necesitando o llamando en ese momento. Luis, tenías una pregunta y después Mario que te veo conmigo. Sí, buenas tardes. La verdad, la compañera que no me antecedió era más o menos por ahí la consulta. Realmente, yo trabajo en la ciudad de Guayaquil al sur de la ciudad y la situación es aún más crítica que lo que han expuesto la mayoría de los compañeros. ¿Cuál es la falta de conectividad? Adicionalmente a esto también tenemos, como un caso lo expresó otro compañero, de jóvenes en edades comprendidas entre 20 y 30 años que no hay muchos inconvenientes, pero los mayores sí lo hay. Aunque ellos muestran ganas de salir adelante, tenemos esa problemática. La problemática adicionalmente de que tienen, trabajan, son padres de familia, se les complica bastante y ellos, sin embargo, buscan, nos llaman adicionalmente a los chats particulares, nos dicen, profesor, ayúdenos y eso demuestra de todas maneras que tenemos tenemos que tener esa vocación de servicio, de ayudarlo, de darle la oportunidad, de apoyarlo, porque son personas que vuelvo a reiterarle, en sus tiempos no tuvieron esa oportunidad que tenemos ahora, que es estos medios, que realmente con toda la problemática que tenemos, hemos fortalecido o estamos fortaleciendo estos medios para podernos comunicar y créelo que el que no logra o por lo mínimo no hace el intento va a quedar relegado. Yo sé que hay muchos colegios, muchas instituciones, estuve hablando con dos compañeros, una compañera de Quito del Norte y otro compañero de Tulcán, creo que es, no me acuerdo bien el nombre de él, Jorge Luis, ya, y trabaja también en una institución, digamos, que presta servicios a nivel de los privados de la libertad, que es más aún complicado y estuvimos dialogando, claro que el tiempo fue muy corto, pero sacando conclusión que en la mayoría de los sitios tenemos la misma problemática, que en algunas partes se hace más compleja, sí, porque también estuve escuchando a algunos compañeros que viven en el centro de la ciudad y que de todas maneras de las ciudades donde por lo general los municipios proveen de ese servicio que es el internet que puede ayudar a la conectividad, pero ya les digo, yo vivo al sur, mis chicos o mis jóvenes son programa especial PSI que todos creo que somos de este, sí, pero la situación, ya les digo, vuelvo a reiterarle, se nos vuelve un poco complicado. Con lo que respecto a que concluyo con la compañera que me antecedió es que nosotros no tenemos tampoco acceso a la plataforma, nosotros trabajamos con grupos de WhatsApp y ahí se nos complica bastante porque esto provoca que muchas veces los chicos no trabajen en valor sino en antivalores. ¿Cuál es? A veces se hacen presente y no aparecen más. Entonces nosotros tenemos que trabajar más con ellos, llamarnos al chat particular, hacer una videollamada cuando vemos que esos chicos por lo general solamente no nos presentan trabajo, tenemos que empoderarnos más, es decir, apersonarnos más con esos jóvenes que estamos detectando que realmente no están trabajando en valores, ¿sí? Y es lo que nosotros podemos aportar desde nuestro punto y que realmente muchas veces no lo decimos pero existen, ¿no? Los chicos en algunos grupos simplemente dicen presente y se van y cuando es la tarea hay muchas explicaciones para no cumplirlas. Entonces nosotros tenemos que dar un poquito más, hacer que hagan conciencia, trabajarles en valores. Por ejemplo, en cada uno de nuestros chats yo les digo el valor este es la responsabilidad, ¿sí? Y ellos ya saben cuando veo que alguno no me trabaja, yo al siguiente día a su chat particular le mando el valor y él ya de una u otra manera me responde y me dice, me da una, entonces yo estoy trabajando con él. ¿Que los programas que nosotros llevamos es difícil cumplirlos? Sí, pero dentro de eso tenemos que nosotros también entender que no manejamos 100% la tecnología, ¿sí? No manejamos, tal vez los que son de especialidad, sí, los que, qué sé yo, están en una edad comprendida en lo que dije al inicio también, pero los que somos más adultos difícilmente, pero no significa que no tengamos las ganas, tenemos los deseos de salir adelante, pero muchas veces la situación que vivimos estudiantes la compartimos con nosotros, ¿sí? Entonces ese era mi aporte, ¿sí? Gracias. Gracias Luis, sí, definitivamente lo que dices, temas como vocación, muy importante dentro de lo que es docencia, es así, tenemos que tener la vocación o si no es una tarea cuesta arriba todo el tiempo. Y por otro lado, Fernando, ¿sí? Y más contas a lo que decía el compañero Álvarez, tiene toda la razón, en este sentido, o sea, hablando de la situación de los centros de privación, por ejemplo, yo he tratado de dar seguimiento, pero para este año que estamos ahorita yendo a comenzar, sí le veo un poco complicado la situación de dar un seguimiento a los estudiantes, porque, bueno, el año pasado, lo comento, nosotros, a través de las autoridades del centro, nos han ayudado, nos han dado seguimiento, los estudiantes han estado haciendo las actividades, todo, pero ojalá que podamos este año, a través de las autoridades que están haciendo las cuestiones del centro de privación, acá sí dispone el centro de privación de internet, pero la situación es que desde la ciudad de Quito no habilitan el internet para que los chicos puedan acceder, porque hay unas computadoras que sí funcionan, entonces, lo que ojalá que la situación para nosotros tratar de mejorar la educación de los muchachos y por bien de ellos en el centro de privación, son personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que deben ser más atendidas, porque, por ejemplo, en ese sentido, yo digo, los estudiantes, por ejemplo, no tienen WhatsApp, no se les puede dar un seguimiento por WhatsApp, así que no escucho a los demás compañeros, por ejemplo, que dice el compañero a través de WhatsApp puede mandar una tarea, puede llamar para ver si es que está trabajando, está haciendo, pero nosotros en el CTL o en el centro de privación es un poquito complicada esa situación y ojalá que estamos, las autoridades nos están ayudando del centro, tratando, el licenciado que es encargado del eje de educación, él está hablando con funcionarios de Quito para ver si nos ayudan, de esa forma ojalá podamos estar más cerca de los estudiantes, darles una clase virtual de que sea para que ellos puedan avanzar, porque a ellos hay que darle seguimiento, en verdad, eso es la función de nosotros, si nosotros, por ejemplo, mandamos las fichas, ellos hacen las actividades, pero en sí no sabemos si están haciendo, están aprendiendo o no están aprendiendo, por ese lado, ojalá que se cumpla eso, que sea que a través de las autoridades de la cárcel y logremos que podamos tener conectividad con los muchachos del centro de distribución con los clientes que tenemos para que estamos dando continuidad a ellos, eso nada más quería contar. Gracias, Fernanda. Mario, de Aquilema, te vi con pregunta, cuéntame, pero acuérdense, por favor, regresemos a esferas de control nuestras, yo lamentablemente no tengo control sobre si es que tienen acceso o todo lo demás, me encantaría, pero tratemos de regresar un poco al tema pedagógico, donde realmente creo que les puedo apoyar un poco más. Mario, cuéntanos. Bueno, de antemano, creo que los dos compañeros que intervinieron, pues, hicieron énfasis a lo que yo quería mencionar, ¿no? Realmente, sí, por experiencia propia digo que hay excelentes herramientas con las que se puede trabajar y hacer una clase virtual excelente, pero la realidad de nuestros estudiantes es otra, yo estoy ubicado en Lago Agro o en Oriente, en el Oriente, pues, acá generalmente hay estudiantes que, como mencionaban, tienen solo acceso a WhatsApp y tienen que recorrer ciertas distancias a buscar la señal para acceder a ella, caso contrario, no. Hay estudiantes incluso que les toca ir a buscar casi, yo que diga, por la frontera, ¿sí? entonces, son ciertas circunstancias que se dan, no todos tenemos los mismos, los contamos con ciertos recursos, ¿no? Nosotros como docentes pues lo tenemos ya generalmente porque estamos acá en la ciudad, es un reto muy grande, es un reto muy grande generalmente trabajar uno, más que todo trabajar con gente adulta, y otro de los retos más grandes ha sido acostumbrarnos a esta nueva realidad educativa que estamos viviendo hoy en día, pero creo que cada uno de nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, estamos dando todo el sí de nosotros, aprendiendo cada día, autoformándonos, buscando herramientas, ¿sí? que nos involucren a mejorar este proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces, ese era mi aporte, ¿no? que todo lo que, por ejemplo, recibimos en capacitación es excelente, sino que la realidad de nuestros estudiantes es verdaderamente desagradable, incluso algunas veces por el acceso que no tiene, eso es lo más de la, ¿no? Muchas gracias. Listo, Mario, gracias, sí, recuerden, ahí es donde justamente se vuelve importante este elemento de pensar en mi objetivo y en mi indicador, porque eso me va a permitir tener adaptabilidad al estudiante que tiene conexión, el que no tiene conexión, el que le puedo hablar una vez por día, al que puedo hablar una vez por mes, todo eso lo puedo manejar mucho mejor si es que tengo mi objetivo en mente. Justo, Cleider, te iba a dar la palabra y, ah, ya, no te me fuiste, ya. Cleider, cuéntanos, estás con la mano levantada hace rato y después Erwin sí te vi con la mano, pero Cleider está hace rato esperando. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, cuéntanos. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad ya que tengo la oportunidad de estar estudiando pedagogía, la ciencia experimental e informática. Entonces, dentro de lo pedagógico quiero que me reconfirme porque la charla, pues, ya me lo está indicando todo de que es antipedagógico lo que está haciendo una de las, una de las docentes en la universidad. Resulta que ellos manejan una plataforma EVA. En el EVA, pues, ponen todita las actividades o, lógicamente, a forma asincrónica, asincrónica, ¿no? Entonces, a observar videos, los foros, debates. Entonces, al momento que ya nos toca trabajar con ellos, este, Google y MEC, entonces, ellos ahí, este, bueno, en la plataforma tiene desactivada, porque uno, como estudiante, yo quiero aprovechar el tiempo, ingreso a la plataforma, quiero contestar el foro, no lo puedo, porque no está activado. Entonces, me lleva a la clase, ahí recién activa el foro, y con tiempo limitado, y ellos tienen, a veces tienen una hora de clase, entonces, a veces da 15 minutos para el foro, 15 minutos para el video, 15 minutos para el debate, y así, y así, y resulta que nos tiene así, saturado. Yo sé que ahorita con la charla que estoy escuchando, es antipedagógico, que quiera que usted me lo reconfirme, y para rematar, pues llega el otro docente y con lo mismo, y nos recarga más de eso, nos recarga con tareas para realizar en casa, y los objetivos, yo no veo que lo están cumpliendo. Ese es mi estimada. Muchas gracias, Clayder. Claro, si es que se fijan ustedes, entonces, por ejemplo, lo que yo les comentaba que nosotros hacemos, es primero el estudiante ve los videos, ¿verdad? Lo que sería el equivalente a una charla magistral, ¿ya? Y después, aunque cortos, pero de todas maneras, exploran recursos, les damos una serie de recursos que ellos pueden explorar, una variación, una variedad de videos, artículos, libros, audios, diferentes cosas que ellos pueden explorar, después ingresan a responder un foro de discusión. Todo esto sucede antes de la clase, asincrónicamente, el estudiante lo hace su tiempo antes de venir a clase. Cuando vienen a clase, nosotros nos dedicamos, antes, cuando ellos, antes de que vengan a clase, nosotros hemos revisado sus respuestas en el foro y hemos tomado patrones de lo que ellos están diciendo en el foro de discusión. Entonces, encontramos patrones sobre lo que ellos opinan sobre esta pregunta que les ponemos en el foro, que no es una pregunta de qué decía el libro tal en tal página, para nada, son preguntas de realmente sentarse a reflexionar y pensar sobre algo que nosotros queremos que ellos entiendan. Disculpenme un segundo, alguien está sin mute y eso me está causando, ya. Nos causa entonces que nosotros podemos revisar las dudas, por ejemplo, que surgen o tal vez errores conceptuales de ciertas cosas que ya vemos aparecer en el foro y tomamos lo que ellos dicen o sus preguntas incluso, que ponen lo que no termino de entender o mi impresión es esto, tomamos eso y eso lo tenemos en nuestra clase en vivo, el tiempo que estamos juntos, lo aprovechamos para realmente tomar la sesión para hablar de las preguntas de los estudiantes, por eso yo estoy ahorita respondiendo sus preguntas, ¿verdad? Las preguntas de los estudiantes, lo que ellos decían, los patrones que vimos aparecer, esa es la esencia de lo que hacemos en nuestras clases, porque lo que es responder un foro de discusión, ustedes lo pueden hacer o mis estudiantes lo pueden hacer en su tiempo individual, solos, ¿verdad? En sus casas, no me necesitan, hay tres, el tiempo juntos debe ser aprovechado realmente para conversaciones, para estar juntos, para un diálogo, no para sentarse a tomar prueba, ese es un error, por ejemplo, que todos, me incluyo, cometemos en nuestras clases muy a menudo, ok, el día de hoy en la clase vamos entonces a tomar un examen y gastamos media hora de clase en que tomen un examen, ¿cuándo podríamos estar utilizándolo para algo más, ¿verdad? Para estar en vivo con esta persona y realmente estar interactuando, ahí es donde la tecnología no nos puede reemplazar en esta interacción, ¿verdad? Entonces, ¿quién mencionaba, Luis? Tú mencionabas el tema de esta relación con los estudiantes, ¿verdad? Tener esta, el llamar al estudiante que no tiene, el seguimiento, todo ese contacto humano, eso es algo en lo que la tecnología no nos puede reemplazar. En cambio, en hacer un foro de discusión, puedo hacerlo de manera asincrónica, que mi estudiante lo revise y lo vea, no necesito utilizar mi escaso tiempo sincrónico para responder a un foro de discusión. Entonces, sí, Clader, creo que tu análisis está muy bien de que mejor funcionaría justamente girarlo, ¿verdad? Y que ustedes respondan a los foros antes de venir a clase, que su profesora tenga tiempo de revisar esos foros, ver sus ideas, ver sus dudas y después en clase dedicarse a profundizar realmente sobre los temas que se estaban hablando, ¿verdad? Entonces, eso es algo que funciona mucho mejor cuando lo hacemos. Edwin, ¿tenías tú una pregunta también? Ahí, ¿me escuchan compañeros? Ahí sí, cuéntanos. Ya. Referente a lo que un compañero comentó aquí sobre el tema de que a veces los alumnos ponen excusas de que no, no tienen conectividad, que no han podido ver tantas cosas y eso. El Facebook, ¿sí? Todo el mundo tiene Facebook. Incluso hasta hay personas de 50, 55 años que a los hijos les dicen que les enseñen para tener Facebook, ¿sí? ¿Qué tan prudente o hasta qué punto uno podría ocupar el Facebook para dar clases a los alumnos? Pongo un ejemplo. Tomo una fotografía, subo la fotografía en Facebook y abajo en donde dice mensaje explico algo muy breve. ¿Es prudente? de pronto porque Facebook tiene un nivel de privacidad no tan seguro. Entonces, pero es, Facebook es a nivel mundial, o sea, todo el mundo tiene Facebook. Entonces, por ese lado, ¿tú qué aconsejas? ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? ¿Ventajas? ¿Desventajas? ¿Prudente? ¿Sí? ¿No? ¿Qué nos aconsejarías? Depende un poco qué es lo que estás buscando hacer, ¿no? Por ejemplo, si es que solamente estás buscando, por ejemplo, tener una videoconferencia con tus estudiantes, Zoom funciona perfectamente bien y tiene más funciones que lo que es las reuniones de Facebook. No tiene esta, Facebook no tiene esta posibilidad de sesiones separadas, por ejemplo, con tanta facilidad y Facebook requiere más trabajo para crear perfil y cosas así versus Zoom. El crear una cuenta de Zoom requiere poner tu correo electrónico y una clave y punto. entonces, si es que solamente la intención es de videoconferencia, mi recomendación va siempre a Zoom. Me gusta muchísimo más que cualquier otro formato y tiene más seguridad. ¿Por qué te comento esto? Es porque, más que todo porque Facebook, todo el mundo tiene Facebook y todos los días, quiero o no, todo el mundo entra a revisar su Facebook. Entonces, por ese lado, a nivel de conectividad mundial, si se manda un deber o un mensaje o algo por Facebook, el alumno no va a poder decir es que no vi o de pronto una persona de 55 años de edad ya va a poder entender en Facebook que de pronto le enseñó algún sobrino o alguien. Entonces, como conexión es buena, como cobertura se podría decir es buena, todo el mundo lo va a ver, pero a nivel de, por ejemplo, tú me dices Zoom, entonces el Zoom o el Microsoft Teams, entonces la mayoría de personas o estudiantes no lo manejan muy bien. Entonces, mi pregunta, mi pregunta muy puntual es, ¿es una ventaja o es una desventaja para enseñar o para explicar una clase pequeñita el Facebook? Si todos tus estudiantes tienen, si todos tus estudiantes tienen Facebook y lo que deseas es una reunión por video con todos, no veo problema con Facebook, lo único que sí veo con Facebook es que sí se vuelve un poco un espacio personal al que estamos ingresando. Y además de eso voy a empujar un poco con el hecho de que todo el mundo tiene Facebook porque no todos tienen Facebook. Entonces, y cuando pides que crees un Facebook estás abriendo puertas, esa es una red social. Entonces, la persona que no tiene Facebook y tú le haces que abra un Facebook como red social, está siendo mucho más intrusivo en su vida personal que si es que les haces abrir una cuenta de un formato de videoconferencia punto, que sería Zoom en este caso. Eduardo, contigo vamos a hacer la última pregunta porque de ahí quiero que hagan una pequeña reflexión. Entonces, cuéntanos, Eduardo. Compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Listo. Complementando lo que mencionaba el compañero, le comento, sí, es verdad lo que usted menciona. Hay que tener la certeza de que todos los estudiantes tengan Facebook. Una vez tenido confirmado eso, se puede crear Facebook y yo le digo ¿por qué? Porque en uno de estos cursos que he hecho, una de las tareas que nos enviaron fue crear un grupo de Facebook. ¿Pero para qué? El grupo cerrado de Facebook se puede crear con los estudiantes y uno puede trabajar actividades asincrónicas. Es decir, yo les subo un video, ellos lo ven, lo analizan, comentan entre ellos, yo les puedo subir algún documento, les doy un cierto tiempo para que ellos trabajen y sí, y si ustedes se pueden practicar esto, así funciona el Facebook. Siempre y cuando, vuelvo y repito, todos los estudiantes tengan Facebook, tengan Internet y puedan hacer uso de esto de aquí. Pero de ahí, el asunto de crear grupos cerrados con los estudiantes es muy bueno. Y yo les digo esto, pero en mi caso, mi nombre es Eduardo Goyes, trabajo en el CRS Varones, no se puede hacer eso, nosotros trabajamos con fichas pedagógicas. De mi parte, muchas gracias por la capacitación. Gracias, Eduardo. Sí, también mi recomendación es, si es que están buscando algo así, por ejemplo, sencillo de uso y que puedes colgar tareas, videos, etcétera, las aulas de Google también se pueden abrir gratuitamente con la cuenta de Google, no necesitas más aulas de Google y puedes colgar muchas cosas. Incluso hay maneras de hacer, por ejemplo, pruebas de opción múltiple a través de utilizar los formularios de Google, documentos colaborativos, a través de usar los documentos de Google, hay una serie de funciones que tiene Google totalmente gratuitas que lo pueden utilizar mucho más para ese tipo de funciones si ya están buscando esa interacción, por ejemplo, de tareas asincrónicas. En ese caso, sí podrían irse por alguna cosa como Google que incluso, como les digo nuevamente, es un poco menos de entrar a la esfera personal de las personas porque puedes mantener distancia de una red social, hay personas que tal vez sí tienen su Facebook, pero incluso ahí tal vez no quieren que todos sus compañeros de clase tengan acceso a su red social. Es un elemento de la vida personal un poco, entonces sí hay muchas veces ese freno que ponen las personas. Entonces, quisiera invitarles en este momento a hacer, por favor, van a hacer una pequeña reflexión que siempre hacemos al final de nuestras sesiones y también les invito a realmente ustedes a hacer algo así con sus estudiantes al final de sus sesiones porque muchas veces en la educación el problema o cuando enseñamos el problema que tenemos es que cubrimos muchísimos temas, muchísimas ideas y no damos espacio para que los estudiantes consoliden ese conocimiento en sus mentes, ¿ya? Entonces, nosotros, nuestra costumbre es siempre cerrar todo tipo de evento y de sesión con una pequeña reflexión en la que ustedes definen, apuntan en su cuaderno tres cosas que no sabían antes de hoy o que ahora, si es que no es algo nuevo que aprendieron, que ahora lo piensan de una manera un poco diferente, dos cosas que les parecieron interesantes y por ende van a compartir con alguien o van a investigar un poco más y una cosa que creen ustedes que pueden cambiar o en su vida personal o en su vida profesional por lo que conversamos del día de hoy. No tiene que ser en el aula, puede ser en mi vida personal voy a siempre pensar en mi objetivo primero, no sé, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos vamos a tomar cinco minutos en silencio un poco menos de tiempo, tres minutos en silencio para hacer esta pequeña reflexión muy breve. Gracias. 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 Listo, muchas gracias, espero que hayan, yo sé que fueron tres minutos que en realidad fueron más cercano a dos y medio, pero espero que hayan tenido la oportunidad de reflexionar un poco entonces sobre lo que se conversó el día de hoy. en todo caso lo que también quisiera dejarles es nuestra información de contacto en caso de que tengan cualquier duda, cualquier pregunta, quieran saber algo de algún recurso, el apoyo que necesiten pueden buscar, tenemos muchísimos recursos en nuestra página web, recursos gratuitos a los que ustedes pueden acceder, presentaciones, videos, en nuestro canal de YouTube tenemos 180 videos probablemente sobre docencia, entonces les invitamos a revisar eso, nuestra página web es conexiones.com.es y ahí pueden entonces encontrar muchísimos recursos y si tienen alguna duda, pregunta, como les comentaba, entonces ustedes nos pueden escribir a info.com.es con su duda, traten de que sea muy específica, no digan algo como quiero entender cómo motivar a mis estudiantes, eso es muy genérico y nos cuesta ayudarles cuando nos mandan algo tan general, si nos mandan algo más específico, mis estudiantes de tal edad están teniendo este tipo de dificultad, alguna cosa así, se nos hace mucho más fácil ayudarles con un recurso específico, ¿ya? Entonces siéntanse en libertad de contactarnos con sus dudas, con sus ideas, con sus preguntas, si quieren algún recurso de todo tipo de cosas, tratamos de siempre responder a los correos, así nos demoremos a veces un par de días, siempre respondemos, entonces esperamos ahí sus correos. Y siendo la una de la tarde, entonces les agradezco muchísimo por su tiempo y su atención el día de hoy y quedo pendiente ante cualquier cosa que requieran, ahí estamos esperando sus correos. Muchas gracias, Sinti. Muchas gracias. Agradecemos mucho. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias. Muchísimas gracias.